¿Qué tal? ¿Cómo andan tanto tiempo? Me extrañaban. Sí, estuve perdido bastante tiempo. Pero bueno, hoy volvemos con una receta. Dejamos la carne de lado y hoy nos vamos a dedicar al pescado. ¿Por qué? Porque bueno, se me ocurrió, es algo rico, es algo nutritivo y aparte es algo que me gusta mucho, particularmente a mí. Hoy va a ser gatuzo. Gatuzo de la costa bonaerense, fresco, no traído por proceso comercial, sino comprado directamente en la costa y congelado a las pocas horas de haber sido pescado. Así que más fresco imposible. Y bueno, va a ser un gatuzo con verduras y a la crema. Algo muy simple, algo muy sano y algo que bueno, puede ser gatuzo, puede ser filet de marluza, puede ser filet de pejerrey, puede ser corvina, pescadilla, el pescado que vos consigas en filet. Así que ahora vamos con los ingredientes. Bueno, los ingredientes, acá pueden ver, filet de gatuzo. Vamos a tener cebolla cortada en rodajas y en pluma, un poco de perejil picado y ajo, cebolla de verdeo, zanahoria. Esto es porque lo que tengo yo hoy en casa, le podés poner pimiento, le podés poner puerro, le podés poner la verdura que vos quieras. Y de condimentos, pimienta, orégano ajimolido y un poco de crema. Un chiquitín de aceite vegetal y con esto vamos a ir preparando todo. Lo primero que haremos es hacer un piso de cebolla en la bandeja. ¿Por qué? Para que no nos queme el horno a los filet. La carne de pescado es delicada. Si le damos fuego directo sobre la bandeja, va a quemarse o va a degradar la proteína de la carne del pescado. Entonces conviene poner un colchón de cebolla. Esa cebolla con la cocción después nos va a servir de guarnición del plato porque se va a ir desarmando. Pero ese colchoncito de cebollas nos va a venir muy bien para lo que nosotros queremos. Una vez que tenemos el colchón hecho, un poquito de orégano, un poquito de ají molido y un poco de pimienta en granos recién molida. Con eso ya estaría la base y obviamente le tiramos a penitas una pequeña cantidad de aceite vegetal. Ya teniendo listos nuestro colchón, lo que procedemos a hacer es a preparar los rollitos de gatuzo. Como hacemos esto, estiramos el filet de gatuzo, le ponemos un poquito de pimienta, un poquito de orégano y un poquito de ají molido. Y le vamos colocando un poquito de perejil, algunos dientitos de ajo cortaditos chiquititos y pasamos a poner parte de nuestras verduritas. Un poco de zanahoria, un poco de cebolla de verdeo, de la parte blanca y de la parte verde y algún gajito de cebolla común. Y esto lo vamos a ir enrollando. Una vez que lo enrollamos, tomamos palillo y aseguramos la pieza. Con dos palillos va a quedar mejor y así nos queda nuestro rollito. Vamos a ir haciendo y después les muestro el plato como va a ir al horno. Y ahora terminamos con el último rollito. Obviamente no les mostré todo el armado de los seis rollos porque no se termina más el video por una cuestión de tiempo, pero les mostré el armado del primero y del último. Aseguramos y ya nos quedan nuestros seis rollitos listos para poner en bandeja. Bueno, como colocamos nuestros rollitos de gatuzo en la bandeja, tiene que tener un poco de profundidad porque le vamos a echar crema, obviamente. Esto es una porción para cuatro personas, más o menos. Vamos acomodando, que queden parejos. Y con los rollitos de cebolla que nos quedan, podemos ir decorando nuestra presentación. Que van a quedar doraditos por el efecto del calor. Y las vamos a terminar con un poco de perejil por encima. Vamos a reservar un poco de perejil para después de la cocción. El resto de verduras que nos quedaron, las ponemos dentro de la fuente. Van a cocinar con la crema y con el jugo de cocción. Y las vamos a poder utilizar de guarnición. Todo se utiliza, nada se pierde, inclusive los pedacitos de cebollita de verdeo que nos hayan quedado. Zanahoria, ajo, etcétera, etcétera. Esto va a ser parte, no es un plato refinado, es un plato rústico, pero es un plato rico y muy fácil de hacer. En media hora y, ya te digo, con poca cosa. Así que, ahora les muestro como queda terminado para el horno. Así es como nos queda el plato. Listo para meter al horno. Esto tiene que ir al horno fuerte, de unos 250 grados, media hora, 40 minutos a lo sumo. Porque con un horno fuerte, esto en media hora va a estar el pescado cocido. 40 minutos, si queremos que se dore un poquito. Lo que vamos a agregarle antes de entrar al horno son 200 gramos de crema, 200 mililitros de crema. Por encima, para que se termine de cocinar y sea parte del plato. Así que, cuando salga del horno, el final de la receta. Bueno, una vez que le colocamos la crema por encima. Horno, 250 grados por media hora y nos vemos a la salida. Bueno, así. Burbujeando. Pueden ver cómo sale nuestro gatuzo o rollitos de gatuzo con verduras y crema. Espero les haya gustado la receta. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.